para la comida y tengo que cortar la cebolla. Así que tú vienes conmigo, Glynka, y me ayudas. A ver si quieres que llore yo también, abuela. No, venga conmigo. Vamos a preparar la cebolla. Hija. Papá. Y ese milagro. Yo me iba porque pensé que no me querías. Yo sí te quiero, papá. Nunca te he dejado de querer. Ni siquiera cuando no sabíamos nada de ti. Hija. Y fue... Fue el dolor de tu abandono el que me hizo tratarte así. Por eso. Por quererte tanto. Por extrañarte mucho. Por vivir siempre pensando en ti. Soñando contigo. Deseando tener un padre. Lilia Rosa. Papá. Lilia Rosa. Perdóname. No, por favor. Perdóname. Perdóname tú a mí. Yo... Yo... Te juzgué mal a ti y a Gema. Yo encontré en tu cuarto una carta. La leí... Y supe que... Ya, ya, ya. Lilia Rosa, ya. Papá. No te vayas nunca. No me des nunca. No te apartes nunca de mí, por favor. No. 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 Te he recobrado, hija. Qué alegría. Qué alegría. Ay. Qué alegría. Papá. Papá. Herminio. Siento mucho que te hayas despertado. Estabas tan dormidita. Ya tendré tiempo para dormir. Solamente tú faltabas. Para que pudiera irme tranquila. Gracias. Gracias por haber venido. No seas pesimista. Todo irá bien. Sí. Todo va bien. Ahora sí. Y le doy gracias a mi Dios por haberme permitido poner las cosas en orden y sentirme en paz conmigo misma. He dictado mi confesión, Gema. Confesé que el crimen que cometí fue un crimen, sí. Todavía no sé cómo pude ser tan dura, tan falta de sentimientos. Fue... Fue el amor desmedido por mi hijo débil. Por mi Ignacito. Por mi Ignacito. A quien... A quien perdí porque... A fuerza de consentirlo y de mimarlo, lo convertí... en un ser egoísta, sin moral y sin principios. A veces... A veces la piedad de una madre puede hacer más daño que bien. Herminia, no hables tanto. Te puede hacer daño. Tengo que hablar. Tengo que hablar porque... en cada confesión de mis errores hay un gran alivio para mí. ¿Sabes? Todavía hoy tuve que soportar una dura prueba. Chabela. Chabela me gritaba desde la puerta que no la dejará sin nada, que ella era la hija de Ignacito. pero supe ser fuerte porque ella no se merece nada, porque ella sacó todo lo malo de su padre y su madre. Ella solo ambicionó riquezas y es justo que la vida le dé una lección. ¿Sabes, Herminia? Casandra me dijo que... bueno, que había estado aquí. Sí. Ella sí es un hombre, un desinteresado. Yo sé que va a ser muy feliz a Luis David. No sabes cuánto me duele ahora haberlo apartado de mí, haber sido tan... tan despegada con él. tú eres afortunada, Emma. Porque tú nos vas... tú nos vas a ver dichosos con ese gran amor con que Dios los ha unido. Y tú eres buena. También a ti Dios te premiará algún día. Todo ha terminado. Todo ha terminado. ningún camino. Descansa en la tierra. Cuesta trabajo creerlo. Uno tan viejo, tan vivido y está aquí. En cambio un hombre lleno de vida, joven y la muerte se lo lleva. A Randú no le hubiera gustado morir de viejo en una cama. Él tuvo la muerte que quiso y no todo el mundo tiene esa suerte. Cambiando su vida por la vida de la princesa. Sí, creo que fue feliz al poder hacerlo. ¿Y Yaritza? La Romí se ha encerrado en su cuarto. Allí, a sola, sin que nadie la vea, llorará su dolor. Hay que respetar sus sentimientos. Bueno, yo también me voy. En la casa están de duelo también. El doctor se fue y doña Elvira no para de llorarla. Yo tengo que estar allí para acompañarla, para consolarla, ¿eh? Al fin Gema se quedó sola. Pobre tía. Nunca tendrá casa propia, ni hijos, ni marido. Y el doctor, por su parte, también solo. No hay derecho, linda. No hay derecho. Venga. Venga, que le tengo la sorpresa. Vea. ¿Cómo está, don Marcelino? Pero necesito mis lentes. No, no, no se vayan a poner los lentes. Usted simplemente está viendo a un padre y a una hija felices. Estábamos hablando del niño que va a nacer, dueño. Dice el doctor que va a ser muy grande y fuerte. ¡Oh, oh, oh, oh! Mírenlo al padre, ya diciendo que el niño va a ser varón, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! Dios mío. Lloré la muerte de Randú y ahora me estoy riendo con ustedes. Bueno, así es la vida. Un momento de alegría y un momento de tristeza. Unos que se van y otros que vienen. Ya, ya. Ya, Lilia Rosa, no te vayas a poner a llorar, ¿eh? Piensa en tu hijo. Tu nieto, papá. Y yo seré bisabuela. Y yo el fallazo que lo haré reír. ¡Oh, oh, oh, oh! Si yo pudiera hacer algo... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!